Bienvenidos a Nostalgia, episodio 4. Yo soy Leigh Tennyson y en el vídeo de hoy hablaremos de Resés, o como yo la conocí, La Banda del Patio. Así que, ¡que suene la intro! Resés, Recreo o La Banda del Patio es una serie animada producida por Walt Disney Animation Television, creada por Joe Anzola Vigier y Paul Germain. La serie cuenta con 6 temporadas y un total de 127 episodios, además de una película. Resés, la película valga la redundancia. Y 3 especiales, ya están en quinto, Vuelve la guardería y El milagro en la calle Tercera, pero en este vídeo solo nos centraremos en la serie animada. Nuestros protagonistas son TJ, Vince Lasalle, Ashley Spinelli, Mikey Bloomberg, Gretchen Grunler y Gus Griswell, 6 estudiantes de primaria en el colegio de la calle Tercera. A lo largo de la serie veremos sus aventuras y desventuras, además de las interacciones con los demás compañeros y profesores del centro. Para empezar, hablaré de TJ. Apuesto a que no sabíais que su nombre completo es Theodore Jasper Tethweiler, y que su actor de doblaje es David Jenner, exacto, el mismo que le da voz a Sam en El Señor de los Anillos, por lo menos en el doblaje español de España. TJ es el líder del grupo, siempre que lo vemos lleva su gorra roja de la suerte, y pocas veces lo veremos sin esta. TJ es el encargado de organizar los planes contra los profesores, y suele actuar como la voz o el representante del grupo, ya que tiene grandes actitudes de literazgo, además de que suele ingeniárselas para salir ileso de cualquier situación. TJ suele preocuparse por el bienestar y los derechos de sus compañeros, por eso a menudo los convence para trabajar juntos para quejarse por lo que consideran injusto. Vincent es el mejor amigo de TJ, además de su mano derecha. Él es el deportista del grupo, además de ser el mejor de la escuela en todos los deportes y competiciones, aunque éstas sean inventadas, por lo cual, aunque sea muy buen amigo, a veces es un poco competitivo. Él piensa que su hermano mayor es el más guay del mundo, y es cierto que durante un tiempo lo fue, pero al final se convierte en un nerd. En un capítulo, Vincent se dará cuenta de esto, y empezará no solo a avergonzarse de él, sino que incluso a tener miedo de acabar como él, pero al final comprende que lo más importante es cómo te sientes contigo mismo y no cómo te ven los demás. Por otro lado, tenemos a Ashley Spinelli, es la ruda del grupo, siempre tiene una actitud de tipo duro, es temperamental y violenta, además de que suele intentar resolver sus problemas con violencia. A lo largo de la serie se encargará de hacer hablar a los niños reacios a hacerlo, generalmente amenazándolos o intimidándolos. Todo el mundo se dirige a ella como Spinelli, ya que mantiene su nombre en secreto, porque en el colegio está el grupo de las Ashleys, las plásticas del cole, y según dictan las normas del patio, si te llamas Ashley tienes que formar parte del grupo de las pijas. Imaginaos la ilusión que le hace esto a Spinelli, una chica dura, que ama la lucha libre, los derbios de demolición, y por encima de todo, sus botas negras militares. Gretchen es la lista del grupo, una niña prodigio y una estudiante brillante, es muy madura para su edad, aunque algo ingenua, por eso a menudo suele olvidar comportarse como lo que es, una niña. Dato curioso, por algún motivo tiene un talento único para el yo-yo, su mejor amiga es una calculadora llamada Galileo, y aunque sus amigos no comparten su amor por la ciencia, ella es muy feliz con ellos. Mikey es el buenazo del grupo, un amante de la poesía y el arte, además de que baila ballet y canta ópera, aunque al principio de la serie le da vergüenza hacerlo en público, o sea que él es el artista del grupo, amante de la paz, la meditación y la naturaleza. Entonces, hagamos un repaso, tenemos el líder, el deportista, la fuerte, la cerebro y el artista, ¿qué nos falta para que cualquier niño que vea la serie pueda sentirse identificado? Exacto, el niño nuevo que no pertenece a ningún sitio. Este es Gus, un niño tímido, hijo de un militar, por lo cual es un buen estratega, aunque a veces se toma los conflictos demasiado en serio, por eso a veces no sabe cuándo parar. Como él es el niño nuevo, la serie lo utiliza como medio para exponer las diferentes reglas y tradiciones que hay en el patio, así como jerarquías, privilegios y castigos. Debido al trabajo de su padre, estos dos suelen mudarse con frecuencia, por lo cual Gus no suele hacer muchos amigos. En un capítulo se descubre que tiene un talento innato para jugar al balón prisionero, y que en otra escuela lo llamaban el diablo. Como la trama suele ser episodica, es decir que no hay continuidad entre los diferentes episodios, más allá de algún detalle, he decidido nombrar unos cuantos episodios y argumentos para que os hagáis una idea general. En el capítulo de Breaking, castigan a TJ sin patio, y si habéis visto la serie, sabéis que el recreo es sagrado, por lo tanto, a lo largo del capítulo, veremos a los demás integrantes del grupo intentar sacar a TJ del aula de castigados, al más puro estilo de una película sobre una fuga en una prisión. En el capítulo de Experiment, un niño cuenta que vio a su hermano mayor besándose con una chica, y que algún día no solo ellos y ellas también lo harán, sino que incluso les gustará, por lo cual deciden hacer un experimento, para ver si es verdad, y por desgracia, los elegidos para besarse serán TJ y Spinelli. En el capítulo La niña de mamá, Spinelli llama a mamá sin querer a la profesora, por lo cual empiezan a llamarla La niña de mamá, y toda su reputación de tipadura desaparece. Por último, en La búsqueda del tesoro, los chicos encuentran un mapa del tesoro en un libro de la escuela, y se ponen a buscarlo por todo el centro. Al final, encuentran un montón de objetos y recuerdos de antiguos alumnos, uno de ellos, el director del propio centro. Así que, una vez dicho todo esto, la pregunta clave es, ¿qué hace a la banda del patio tan memorable desde mi punto de vista? Para empezar, quiero destacar lo bien representada que está la sociedad que se crea dentro del patio, puede que no sea la más realista, pero refleja muy bien cómo la siente, o por lo menos cómo la sentía yo cuando tenía esa edad. Los estudiantes crean una mini sociedad en el patio, con reglas y jerarquías de poder. El monarca del patio es el rey Bob, un estudiante de sexto, encargado de decidir soluciones y castigos cuando hay algún conflicto en el patio, además de asegurarse que se cumplen las leyes no escritas, como el que se va de Sevilla pierde su silla, y el que llega antes o lo ve, se lo queda. Además de una larga lista de valores y normas para mantener el orden en el patio. Podemos ver un ejemplo de esto en el capítulo de New Kid, donde el rey Bob le da el título del chico nuevo a Gus, y se lo quita el anterior, por lo cual ahora Gus será el último eslabón de la cadena, convirtiéndose así en el sirviente de todo el mundo, y perdiendo su personalidad para convertirse en el chico nuevo. En el patio podemos apreciar todo tipo de grupos o personajes variopintos, siendo estos una caricatura exagerada de personalidades que incluso pueden recordarnos a alguna amiga de la infancia, como por ejemplo la chica de los columpios, la chica boca abajo que se pasa todo el día colgada, los excavadores, dos comeros que hacen hoyos por todo el patio, el de los trapicheos que cuenta secretos y vende mercancía en forma de chuches o cromos, las entre comillas pijas que visten igual, hablan igual y son un poco superficiales, aunque no actúan con malicia, el rey Bob que es el mayor y por ende el más sabio según la lógica de un niño, el chivato que le cuenta toda la profesora y no cae muy bien, y los kindergartenos, niños de preescolar salvajes y primitivos. Por último, quiero hablar de los profesores. A lo largo de la serie y desde la perspectiva de los alumnos, se nos presenta la mayoría de estos como seres anticuados y autoritarios, pero conforme avanza la serie, y al igual que los protagonistas, descubrimos que también son personas, y no solo eso, sino que una vez también fueron niños rebeldes, como es el caso del director Plickley. Al principio parece tozudo y tajante, pero más adelante descubrimos que se hizo profesor para ayudar a los niños. Al final es una buena persona, con muy buenas intenciones, pero como dice el mismo, a veces el sistema te ata de pies y manos y no puedes hacer nada. Durante la serie se nos presenta a TJ como el defensor de los alumnos, y al director como la antítesis, pero al final son la misma persona, con más años, más madurez y una sensación de conformidad, al darse cuenta de que no puede cambiar el sistema aunque esté roto. Un claro ejemplo de lo anterior es el de Muriel, una señora con muchos pero muchos años de experiencia, pero con unos métodos educativos bastante antiguados. Es la que tiene más dificultades para relacionarse con los alumnos, ya que es muy autoritaria y no da su brazo a torcer, pero al final tampoco es tan mala, es solo que ella no está en la onda. También te digo, no ayuda a su imagen que tenga un lacayo llamado Randall que le chiva todo lo malo que hacen los demás alumnos para poder castigarlos. Por último, tenemos a la señorita Grotke, la tutora de los protagonistas, y es la más joven y la que tiene ideas más progresistas y liberales, pero al igual que los alumnos, cuando tienes esa edad, no te das cuenta de lo memorable que es hasta que años más tarde revisas sus comentarios. Ella refleja la esperanza de que el sistema puede mejorar, aunque, como la sociedad siempre evoluciona, al final lo más probable es que ella y sus ideas también acaben quedando anticuadas. Siento nostalgia cuando pienso en la banda del patio porque me recuerda a mis días en primaria. Como he dicho antes, puede que no sea el retrato más fiel de una escuela, pero en mi opinión refleja de una forma magnífica lo que sienten los alumnos. Al final te sientes súper identificado con los personajes. La serie consigue lo más importante, conectar con el espectador. Los personajes tienen mucho carisma, y la animación noventera le da un toque extra de nostalgia. Dicho esto, me gustaría recordaros que estoy hablando desde la nostalgia, y quiero que en los comentarios se hable desde la nostalgia, o desde donde queráis. Lo importante es el recuerdo desbloqueado. Estaré encantado de leer vuestras opiniones sobre la serie en los comentarios, pero hacedlo siempre desde el respeto, porque si creéis que hablemos de controversia, podemos... ¿Sabéis qué? En este vídeo, nada de controversia. En su lugar, contadme las locuras y aventuras que os hayan pasado en el patio de la escuela. Desde aquí, quiero dar las gracias a Alex, Sergio y Adrián por hacer que mi primaria fuera tan divertida y alocada. Recordad que podéis suscribiros y darme un buen like si os ha gustado el vídeo, o si por lo menos os he hecho tararear la intro. También podéis dejarme en los comentarios de qué otra serie os gustaría que hablase en el siguiente vídeo de Nostalgia Episodio 5. Por cierto, si queréis, podéis enviar fanarts por Insta o Twitter con el hashtag NostalgiaLayTennison. He decidido unificar el hashtag para evitar confusiones y facilitarme el trabajo a la hora de buscar los fanarts, aunque tampoco es que haya muchos. Bueno, lo dicho, NostalgiaLayTennison, fanarts de series de las que ya he hablado y los pondré al final del próximo vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo y por escucharme. Esto ha sido Nostalgia Episodio 4, La Banda del Patio. Yo soy Leightennison y nos vemos aquí en dos semanas. Así que, ¡adiós!